Música 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 Aprendo los lips y me aprendo las coreografías Cada vez creo que estoy avanzando Poquito a poco, paso a paso humildemente Pero siempre pierdo, es frustrante Y yo ya no vengo más motivado a ensayar Música 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 ¿Qué pasó? ¿No te gustó a ti? No ¿Me pueden entender lo que puede significar para un padre que tu hija llore porque tu padre pierde? Que tú tienes ahora Será tu sombra Y a mí me quieres parar Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica ya petadista Digo mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita rica ya petadista Digo mi mamita Porque eres rica Hace ejercicio estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalones cortas Tu pantalones cortos y tu minifalda A todos los hombres mami les encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banda, banda No lo trates, no No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y ella petadista Mamita, mamita rica ya petadista Eres mi mamita rica y ella petadista Mamita, mamita rica ya petadista Tú eres mi mamita rica y ella petadista Tú eres mi mamita rica y ella petadista Mamita, mamita rica y ella petadista No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra No lo trates, no Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y ella petadista Mamita, mamita rica y ella petadista Tú eres mi mamita rica y ella petadista Mamita, mamita rica y ella petadista Mamita, mamita rica y ella petadista ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos vamos a olvidar de eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, pobre! ¡No, pobre! ¡No, no! ¡No, Miguelito!